Mariquita Sánchez es una de las mujeres más influyentes y conocidas de la historia de Argentina. Fue una mujer muy adelantada para su época en cuestiones sociales y en la sala de su casa se entonó por primera vez el himno nacional argentino. ¿Pero conocías el romance clandestino entre Mariquita Sánchez y su primo Martín Thompson? Quédate en este video que te lo cuento en cinco minutos. Cuando María Josefa Petrona, de Todos los Santos, Sánchez de Velasco y Trillo, más conocida como Mariquita Sánchez, tenía 14 años, su padre la prometió a su primo, Diego del Arco, un viudo de 50 años. Mariquita, sin embargo, ya había encontrado al amor de su vida en su primo segundo, Martín Thompson. Los primos se habían conocido hacía poco tiempo, cuando Martín había retornado de estudiar en España en la Real Armada de ese país, y lo que pareció un amor adolescente, se fortaleció en la dificultad por hacer realidad su pasión. Sin embargo, por esos años, los jóvenes no eran libres de casarse con quienes quisieran, sino que había un decreto que establecía que los menores de 25 años sólo podían casarse contando con el consentimiento de sus padres, y los Mariquita desaprobaron esa relación y siguieron adelante con el compromiso con Diego. Mariquita se niega categóricamente a casarse con él, pero insiste en casarse con Martín. Entonces, don Cecilio Sánchez, su padre, intenta disuadirla de su misión enviándola a un lugar lejos de su amante. Mariquita fue enviada a Villalos Zombúes, la residencia de verano de la familia Sánchez. Con la complicidad de la servidumbre de ella, Martín conseguía verla a escondidas, disfrazado de horticultor, mendigo, paisano, gaucho o pescador, y llegó hasta a comprometerse en secreto con ella. Enterado, el padre de la joven logró que el virrey Joaquín del Pino trasladase a Martín a la estación naval de Montevideo. Tras la muerte de don Cecilio, los jóvenes amantes intentaron nuevamente casarse, pero cuando la madre de Mariquita se negó, se vieron nuevamente obligados a tomar el asunto en sus propias manos. Iniciaron un juicio de objeciones ante el gobernador Sobremonte, mediante el cual la pareja intentó obtener el permiso. Para sorpresa de muchos, el gobernador falló a favor de los amantes, y Mariquita contrajo exitosamente un matrimonio consensual por amor. Durante los siguientes años tuvieron cinco hijos, Clementina, Juan, Magdalena, Florencia y Albina. Mariquita Sánchez de Thompson se convirtió en una referente inevitable de las mujeres de la élite criolla, y en su casa se realizaron muchas de las reuniones de los patriotas que llevaron adelante la revolución de mayo. Actualmente, a más de 200 años del final feliz de Mariquita y Martín, la Quinta los Ombúes, el lugar donde triunfó este amor, se encuentra abierta al público de forma gratuita. Puedes visitar la biblioteca y el archivo histórico, visitar el museo o admirar el jardín paisajístico frente al río, que se destaca de otros jardines en San Isidro por sus árboles históricos y el paisaje típico de la zona. Gracias por unirte a nosotros en este viaje a través de una de las historias de amor más controvertidas de la historia argentina. No te olvides de dejar tu like y suscribirte para más contenido histórico. Nos vemos en el próximo video. Gracias. 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 Gracias.